Como una mosca sobró un caramelo, busqué ternura pero encontré un error, con dos ojos bonitos. Habrá que empiece que busco el peligro, pero mi herida fue tu culpa mi amor. Me sentí fuerte, tan guapa y tan guerrera, igual que un ángel que camina por la tierra, con rojo de labios yo te escribí en el baño, que en todos estos años no entendiste que yo era. Suave, sutil, como un presentimiento, peligrosa como un huracán, un rayo de luz, un volcán, soy la dueña del viento y tu tormenta perfecta se va. Ay, 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 que la princesa se aburrió del cuento. Ay, 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 con tu permiso cambiará el final. Ay, 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 ay